SKEVIC GUANTES GIMNASIO HOMBRE Y MUJER Adquirí este producto hace 6 meses. Después de haberles dado un uso intensivo de entrenamiento casi diario los guantes lucen muy bien y con pinta de que me pueden durar mucho tiempo. Comodos. Buen agarre. Frescos. Geniales para pesas gracias a sus muñequeras. Buena compra atendiendo a los tópicos de lo que una buena compra se refiere. Bueno, bonito barato. GUANTES GIMNASIO PARA HOMBRE Y MUJER En cuanto a la comodidad les doy un 10 por el hecho de ser finos con malla transpirable y ligeros ya que no se pierde la sensación de la mano al tocar objetos. Van perfectos para los aparatos del gimnasio y levantamiento de pesas, pero sin llegar a niveles extremos como los que levantan cientos de kilos. Tengo unos guantes para ese tipo de ejercicios. Lo que pasa es que son grandes, ofrecen mucha más protección, pero pierden muchos puntos en comodidad. Ahora bien, para el crossfit y sobre todo para hacer dominadas o más el UPS no los veo adecuados porque se mueven por dentro y no previene los callos. A pesar de esto se pueden utilizar para el gimnasio principalmente, entrenamiento con pesas en casa o incluso para el sim racing y tienen muy buena comodidad. Un saludo. Omeril guantes gimnasio para hombre y mujer Unos buenos guantes para el gimnasio principalmente lo que me llamó la atención fue la muñequera larga elástica que trae. Muy bueno para ejercicios con barras. Podemos agarrarnos a la barra con ella para tener mayor sujección. El diseño es muy diferente, yo al menos no he visto unos parecidos. El velcro es de buena calidad, las costuras parecen firmes y resistentes. El tamaño está bien, me queda de anchura un poco ajustado el puño, pero con el uso cederá un poco como siempre, así que mejor. ¿Qué podrían mejorar? Yo personalmente, en el siguiente modelo cambiaría el material de goma de las figuras geométricas que tiene, porque no creo que duren mucho. Pero por lo demás perfecto. Recomendado 100%.